¿Qué tal? Bienvenido a su segmento de entrevista. La noche de hoy estamos con Hugo Gimello de la organización Good Samaritan Project, quien nos va a estar hablando del tema del VIH y cómo prevenirlo. Hugo, bienvenido a DeLatinas. Hola, muchas gracias, Pablo. Gracias por haberme invitado nuevamente. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué es CLEAR? CLEAR es un programa educado por la CDC, que ayudamos a personas que viven con VIH a mejorar su vida. Actualmente yo soy la persona en la comunidad latina que lo ofrezco. Obviamente pueden nada más participar personas que han sido afectadas por el VIH, o sea, haciendo VIH positivos, tienen que ser latinos. Y me pueden contactar a mí para poder hacer este programa. Es un programa en el cual es de una persona, uno a uno, no es conferencia ni nada, es de una persona, uno y uno. Nos vemos por seis sesiones, tratamos de buscar de alguna manera para mejorar la vida de una persona viviendo con el VIH. Y al finalizar esas seis sesiones, regalamos una tarjeta de regalo de 150 dólares. Ok. Estamos hablando del VIH. Es muy importante que la gente conozca cuáles son las formas de prevención. Claro. Mira, hay muchas formas de prevención, obviamente, los preservativos. Actualmente tenemos una página de internet que se llama igotminekc.org, en la cual se pueden meter en línea y buscar ahí preservativos en el área. Actualmente tenemos 10 sitios hispanos en los cuales vienen siendo salones de belleza, abarrotes mexicanos o hispanos, en los cuales puede ir uno nada más sin tener que hacer ninguna compra. Y he establecido cajas ahí con preservativos, el cual uno puede nada más llegar y agarrar condones. Y también hay información de donde tenemos la clínica. Obviamente estamos localizados en la 3030 Walnut Street. Esto es en Kansas City, Missouri. Es aproximadamente en la 31 y la Main. Y tenemos la clínica los martes y los jueves de 3 a 7 y media de la tarde. Uno no necesita ni hacer cita ni una identificación para hacerse la prueba. Es confidencial y, obviamente, pues, si alguien necesitara hacerse un tratamiento, ya sea darle el tratamiento del VIH o de gonorrhide o clamidia, se les brinda totalmente gratis también. Ok. ¿Hay otro método que se llama PREV? Si hay un método que se llama PREV, muchas personas no están informadas de él, pero PREV te ayuda a crear resistencia para cuando uno se es expuesto al virus del VIH. Digamos que una persona que no está tomando este medicamento, tiene relaciones sexuales y se ve expuesto al virus, pues puede contraerlo, ¿no? Obviamente, si, inclusive, a veces, aunque se use un cóndor, se puede romper XY. Al momento de que uno usa este medicamento que es por medio de trubada, se toma uno una pastilla al día y con esa pastilla crea resistencia hasta un 97%. Quiere decir que nada más tienes un 3% de riesgo al ser expuesto al virus del VIH, ¿no? Entonces, es una manera muy importante. Hay mucha gente que puede aplicar para ello y puede ser elegible para el cual. No necesito uno necesariamente tener seguro médico, ni tampoco tener documentos. A mí me pueden contactar al 816-659-8763. Es mi línea directa, por la cual yo les puedo referir a que les pongan en tratamiento. Esto es para personas de alto riesgo. Quiere decir que son personas que, pues, tienen una vida sexual más activa y, pues, les gustaría realmente, pues, entrar en lo que viene siendo este cuidado de prevención que es PrEP. Muchas gracias, Hugo. Siempre es un placer recibirte. Gracias. Así que ya lo sabe, infórmese, acuda a Good Samaritan Project. Ellos, con muchísimo gusto, lo van a querer ayudar en idioma español. Continuamos con más de AERATINOS.